Después de tu muerte Señor, nuestra esperanza se esfumó Perdió sentido todo hasta vivir Y al ir al alba a embalsamar y tu santo cuerpo preparar Un ángel nos dijo que estabas vivo Aleluya, 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 Aleluya Con este gozo y bendición salimos todos a anunciar La buena nueva de un Cristo resucitado Ya no hay lugar para el dolor porque el Señor resucitó Y quiere que vivamos siempre alegres Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya ¡Gracias!